Por favor, denme un consejo, que me estoy volviendo loco, pues mi casa es un tormento. Yo no sé lo que le pasa a mi mujer, se le puso que vendiera hasta mi carro, y le comprara un buen hi-fi. Y se ha vuelto ya mi casa un despilfarro, pues se la lleva, baila y baila, cha-cha-cha. No se acuerda ya de la escoba, mucho menos de cocinar, porque ahora ya se le ha puesto, en bailar en un concurso, cha-cha-cha. Me dan ganas de romper el aparato, de hacer pedazos, ese hi-fi, cualquier día de coraje yo me mato, si ella no deja de bailar el cha-cha-cha. Por favor, denme un consejo, que me estoy volviendo loco, pues mi casa es un tormento. Yo no sé lo que le pasa a mi mujer, se le puso que vendiera hasta mi carro, y le comprara un buen hi-fi. Y se ha vuelto ya mi casa un despilfarro, pues se la lleva, baila y baila, cha-cha-cha. No se acuerda ya de la escoba, mucho menos de cocinar, porque ahora ya se le ha puesto, en bailar en un concurso, cha-cha-cha. Me dan ganas de romper el aparato, de hacer pedazos, ese hi-fi, cualquier día de coraje yo me mato, si ella no deja de bailar el cha-cha-cha.